Bienvenidos a Cálculo 21. Mi nombre es Juan Beltrán. Álgebra de Baldor. Multiplicación. Multiplicación de polinomios por polinomios. Ejercicio 42. Problema número 19. Multiplicar este trinomio por este otro trinomio. Este que está aquí, en este contexto se denomina multiplicando. Y este, multiplicador. El multiplicando ya está ordenado en forma descendente respecto de la X. Este está desordenado. Vamos a ordenarlo de la misma manera como está ordenado el otro. En una primera fila se escribe el multiplicando. X a la 2 menos 2XY más Y a la 2. En una fila inferior se escribe el multiplicador. También ordenado. Menos X a la 2 más XY más 3Y a la 2. A continuación vamos a efectuar los productos. Cada uno de los términos del multiplicando se multiplica por cada uno de los términos del multiplicador en el siguiente orden. Primero los signos. Luego los coeficientes numéricos. Y por último la parte literal. Teniendo presente, por supuesto, la ley de los signos, la tabla de multiplicar y la ley de la potenciación. Cuando se multiplican dos potencias de la misma base se escribe la base común y se suman los exponentes. Se comienza por la izquierda. Menos por más da menos. Menos X a la 2 por X a la 2 da X a la 4. Se escribe la base común y se suman los exponentes. 2 más 2, 4. Menos por menos da más. 1 por 2, 2. X a la 2 por X a la 1. X a la 3 y se escribe la Y. Menos por más. Menos. 1 por 1. 1. X a la 2. Y a la 2. En una segunda fila se escribe el resultado de multiplicar este trinomio por el segundo término del multiplicador. Y se escribe cada término debajo de su semejante. Más por más da más. X a la 1 por X a la 2 da X a la 3. Y. Más por menos, menos. 2. X por X. X a la 2. Y por Y. Y a la 2. Más por más da más. X. Y por Y a la 2. Se escribe la base y se suman los exponentes. Y en una tercera fila se escribe el resultado de multiplicar. El multiplicando por el tercer término del multiplicador. Cada término debajo de lo semejante. Más 3X a la 2. Y a la 2. Y a la 2 por acá. Está la columna de los términos en X a la 2. Y a la 2. Más por menos, menos. Perdón. Aquí es este con este. Más por menos, menos 6X. Y a la 3. Menos 6X. Y a la 3. Más por más da más. 3 por 1, 3. Y a la 2 por Y a la 2. Se escribe la base común y se suman los exponentes. Ahora hay que reducir los términos semejantes que quedaron en la misma columna. Menos X a la 4. 2 más 1, 3. 3 qué? 3X a la 3Y. Menos 1 menos 2 da menos 3. Más 3 da 0. Se anuló este término. 1 menos 6 menos 5. Menos 5XY a la 3. Y más 3Y a la 4. De tal manera que al multiplicar estos dos trinomios se obtiene este polinomio. Menos X a la 4 más 3X a la 3Y. Menos 5XY a la 3 más 3Y a la 4. Así concluye la solución de este problema. Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender.